Laura, 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 ya sé que no tenés la llave, vine para acá, estuviste con Franco vos. Sí, estuve con Franco, viste que loco, medio país está buscando a Franco y Franco siempre viene a mi casa. Ah, sos irónica ahora. Sí, soy irónica. ¿No me vas a explicar nada? No. ¿Estuvo Franco adentro de tu casa? ¿Vos tenés la reglamentaria encima? Por supuesto. ¿Y no lo detuviste? ¿Vos estás siendo hijo de puta conmigo ahora? ¿Vos te das cuenta que no cierra nada? Sí, exacto, no cierra. Vení acá, Laura, ¿me podés dar las explicaciones, por favor? No tengo nada que explicarte. ¿Por qué? Yo soy tu superior, vos me tenés que dar explicaciones a mí. A ver si me entendés. Franco es un asesino buscado acá y afuera. Tiene pedido de captura. Vos estabas armada. Lo tuviste enfrente y no lo detuviste. Quiero saber por qué. ¿Querés que te diga que quería a Franco? ¡Quiero saber qué carajo! ¿Querés que te diga que quería a Franco? ¡Quería a Patricia! ¡Quería a Patricia! ¡Quería a que le entregue a Patricia! ¿Otra vez? ¿Qué tal? ¿Bien? Ah, ¿tenés harina seca en el pelo? ¿Son canas? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? ¿Por qué? ¿Podés parar? Ah, no, harina seca. Ah, es harina. Sí, es harina. Está bien. Lo que pasa es que estoy desconfiando y pensando mal de todo el mundo. Me contagié. Ay, pobre. No te queda muy bien el papel de víctima. No, no, no. Ese es tu papel. No, y aparte yo no quiero competir con vos. Eso te pertenece a vos. O sea, aparte, ¿sabés qué, Patricia? Te digo una cosa. Me tené podrida. Me tené podrida. Me controlé todos estos meses para no acogotarte, pero ya me parece que... Hasta que me entregaste, claro. ¿Vos te... realmente hacés un balance de cómo me cagaste la vida todo este tiempo? ¿Y yo a vos? Sí, a mí. Yo les cago la vida todo el mundo. Sí, a un par de personas mayores. Mirá, mirá lo que te voy a decir. A Franco también. A Franco también, claro. Y a Franco le quemaste la cabeza con Tomás. Yo vi lo que hacías con Tomás y el pobre chabón quedó así como está ahora. Pero tené cuidado porque esto va a terminar mal. Muy mal. Bueno, gracias por avisarme. ¿Te dijo algo más? No, nada más. Sos patética, Laura. Bueno, en eso también somos iguales. ¿Sí? Tomás también. Viste que iba de un lado, venía para el otro. Somos las dos. Muy patética. No sabía con cuál de las dos quedarse. Tomás. Bueno, estas son las llaves para dárselas a Tomás. ¿Querés dárselas vos? Quédatela vos. Ven, a vos.